Mi nombre es Jonathan y hoy me toca aquí representar a la empresa Tango Source. Por ahí nos echamos un volado en la empresa, un disparejo para ver quién venía y pues bueno, me tocó aquí y pues aquí andamos, ¿verdad? Bueno, pues ¿quiénes somos? Nosotros somos una empresa, una agencia de desarrollo de software. Somos un equipo distribuido. Tenemos nuestras oficinas principales en Colima. Por ahí nuestros amigos de Michelada ya nos ayudaron a decirles dónde está Colima. De hecho, curiosamente, lo que es Michelada en Magma Labs y nosotros estamos prácticamente en la misma cuadra, en la misma colonia. Y pues somos empresas hermanas, ¿no? O sea, traemos una buena onda entre nosotros, traemos comunidades. Y realmente nos echamos la mano más allá de que nos veamos como competencia, pues nos vemos como colaboradores, vaya, ¿no? Porque al final de cuentas, si un developer que está trabajando con nosotros se va para allá, pues qué chido. Y al revés, ¿no? También. Entonces, traemos ahí esa onda. Y pues tenemos un equipo distribuido. Obviamente tenemos gente trabajando ahí con nosotros en Colima. Tenemos gente que trabaja de manera remota aquí en Ciudad de México, en Aguascalientes, en Sonora, también fuera de México, en Argentina, en Estados Unidos, en Venezuela. Y pues bueno, realmente nosotros tenemos esa flexibilidad de que nosotros nos enfocamos en que estés entregando en base a metas, vaya, más allá de estar en un lugar fijo, más allá de cumplir un horario, más allá de estar enfrascados en una cierta estructura, ¿no? Nosotros damos esa libertad. Y pues también tenemos inclusive gente trabajando en Europa. Ahora, en la parte técnica, antes de seguir con esto, me gustaría preguntarles así de rápido porque tengo muy poco tiempo. Y si me dedico a decir todo lo que me gustaría decirles, se me va a ir el tiempo. ¿Qué es lo que realmente les interesa saber? Para enfocarme un poquito más en eso, la parte técnica, la parte de cómo hacemos el software, qué herramientas utilizamos, procesos. Si les interesa el dinero y saber cuánto van a ganar con nosotros, pues también se vale. Si van a tener cerveza gratis, pues también. Entonces, rápido, sí. ¿Qué es lo que más les interesa saber? Herramientas y procesos. ¿Nada más? Ok. Entonces, si a nadie le interesa el dinero, pues pueden ir a trabajar con nosotros gratis, no se preocupen. Toda la gente es bienvenida y las oficinas ahí caben todos, sí. ¿Cuánto pagamos en la empresa? La verdad, eso no lo voy a decir aquí al público. No, no es cierto. Realmente es en base a los skills y el valor que agrega cada persona, ¿no? Me atrevo a decir que no hay un límite. Realmente no tenemos un límite. Inclusive cada año o cada seis meses estamos haciendo reajuste de sueldo, porque obviamente hay una inflación. Como en México no hay inflación, pues bueno. Entonces, casi no hacemos ajustes de sueldo, ¿verdad? Este, entonces no hay límite de sueldo, obviamente en base al valor que agrega la persona, ¿no? Y creo que tenemos sueldos competitivos, si es lo que quieren saber. Pero bueno, estos procesos. Para mencionar las tecnologías que manejamos, nos enfocamos más en desarrollo web, aplicaciones web. El stack principal que manejamos es Ruby on Rails. Y Node.js en el backend. Pero tenemos otras tecnologías como Python, PHP. Aunque hagan esa cara de PHP, sí. PHP sigue siendo bueno. Y de repente un poquito con Java. Y en el frontend, pues bueno, es súper variado, ¿no? En el frontend, pues todos los frameworks de JavaScript. Backbone, Vue, React. Que no es un framework, pero es una librería. Angular, AngularJS. Y bases de datos, pues las que se les ocurran, ¿no? ¿Qué tipo de clientes tenemos? Nosotros, nos gusta más trabajar con startups. Inclusive el nombre de Tango Source. Viene un poquito en la onda de que, no sé si alguien de aquí sabe bailar tango. Pero para bailar tango, tienes que conocer a tu pareja. Si no la conoces realmente, se van a estar pisando los pies. Y van a hacer una payasada ahí al frente. Como lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, realmente tienes que conocer a esa pareja. Tienes que desarrollar una sinergia. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos con nuestros clientes. ¿Sí? Porque al final de cuentas son nuestros socios de cierta manera, ¿no? Entonces, si a ellos les va bien, a nosotros nos va bien. Realmente tenemos que conocerlos para poder agregar valor. Entonces, nos gusta mucho trabajar con startups. Porque con los startups es cuando más aprendemos como developers, como personas. Y realmente, si me preguntan, son los proyectos más interesantes. Más allá de trabajar con clientes conocidos como Adobe. Que también, por ejemplo, es otro tipo de clientes. Que ya es más empresarial. También manejamos ese tipo de clientes. Pero ellos ya están bien enfrascados en cierta cosa, ¿no? No tienes esa flexibilidad. En cambio, con una startup, pues obviamente, mientras lleves a cabo el sueño del cliente, pues tú puedes utilizar la tecnología que quieras. Y, pues bueno, se crean cosas bien padres. Y obviamente, clientes intermedios, donde no son ni tan organizacionales, ni tampoco startups. Pero ya están bien, vaya, establecidos. Y no nos enfocamos en cierto, en una área como e-commerce. Manejamos todo tipo. Desde real estate, para viajes. Bueno, pues Adobe, obviamente, ya se sabe qué es. El bienestar como Thrive, etc. Entonces, realmente nos enfocamos en cualquier tipo de proyecto. Inclusive hasta un Facebook de perros. Aunque no lo crean, por ahí trabajamos en un Facebook para perros. Pero bueno. El workflow. Obviamente, como somos un equipo distribuido, todas las sesiones que tenemos, tanto con los clientes, como con parte del equipo, son remotas. ¿Sí? Todo lo manejamos a través de internet. Y, bueno, tenemos por ahí metodologías. Manejamos metodologías como Scrum y Lean Software Development, que ahorita voy a explicar un poquito más, hablando de los procesos. Creemos en el pay programming, en cualquier nivel, aún así sean dos seniors. Creemos en el pay programming porque en el pay programming puedes prever muchos errores antes de que salgan a producción, porque dos cabezas piensan mejor que uno. Así de simple. Obviamente no nos pasamos todo el día con otra persona al lado, pero sí nos encanta hacer el pay programming. TDD, no de manera estricta. Continuous integration, continuous deployment. Y, bueno, ciertas herramientas como el Burnout y el Burnout Chart. En términos de procesos, hablando de Scrum, nosotros combinamos lo que es Scrum y Lean Software Development. No sé si por ahí han escuchado de Lean Software Development, pero Lean lo que indica es que tienes que hacer, primero, el 20% de tus features o tus características, que agreguen el 80% del valor. Es decir, costo-beneficio. Porque por ahí a lo mejor el cliente quiere que cuando le des clic a algo salgan chispitas y luego se mueva el elemento, y luego te manda un correo, etcétera. Pero pues eso realmente no le da valor. Y a lo mejor te tardas tres, cuatro días, una semana, no sé, en hacer esa característica o ese feature, pero pues no está agregando valor. Entonces, como realmente nosotros nos preocupamos porque el startup, porque tiene un presupuesto a veces limitado, entonces pues hay que aprovechar ese dinero para que pueda salir al mundo y pueda empezar a generar dinero para que el producto siga creciendo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues no hay otra manera más que entender el producto. Entender el producto, entender sus necesidades y entender el mercado también. Y eso no nada más es al nivel de sacar requerimientos, sino también al nivel de desarrollo. Todos los desarrolladores deben estar súper involucrados en el proyecto, entenderlo, ¿para qué? Pues para proveer un mejor servicio. Y bueno, nosotros utilizamos herramientas, el Scrumboard, por lo general lo manejamos con Pivotal Tracker, nos ha funcionado bien. Y bueno, por ahí están un formatito genérico de una historia de usuario. Y tenemos el Acceptance Criteria y Non-Functional Requirements que nos ayudan a desarrollar ese feature. Y lo interesante del Acceptance Criteria es que te dice todos los pasos que tienes que seguir, cuál es el criterio de aceptación, vaya, de esa historia. Entonces, ese criterio de aceptación básicamente son tus pruebas de integración. Entonces, como developer, tú ves esos requerimientos y ya tienes básicamente tus pruebas de integración escritas. ¿Sale? Después de definir los requerimientos, nosotros hacemos una sesión de estimación o que le llamamos el Spring Planning Meeting, donde vemos todas las historias de usuario. Una vez que ya no hay dudas sobre las historias, pues las estimamos, las estimamos en un sistema basado en buckets, en donde le damos un peso a cada parte de la historia. Tenemos cuatro secciones principales, que es el Business Logic, el Data Integration, el User Interface y las pruebas. Porque cada sección de esto son cosas que hay que trabajar en cada historia de usuario. Y obviamente a veces es más fácil agregar pruebas, hay veces que es más difícil el User Interface, hay veces que ni siquiera no tiene nada de Business Logic. Entonces, en base a esto sacamos una estimación y nosotros utilizamos una herramienta interna, que por cierto es open source y es de libre uso, y por ahí está, para que la puedan utilizar, que se llama Planning Poker. y con las estimaciones hacemos un compromiso, que el compromiso es en base al sprint. Hablando ahora ya del proceso de desarrollo, lo que nosotros hacemos es, cuando desarrollamos en manera local, bueno, pues nos gusta, no hacemos TDA de estricto, pero nos gusta tener pruebas. Hacemos el desarrollo local, hacemos que siga el Definition of Done, que el Definition of Done no es otra cosa más que una serie de pasos establecida por el equipo de desarrollo para que una historia se considere terminada. Es decir, que tenga pruebas, que corra en Firefox, en Chrome, o en Internet Explorer, que ya esté en el ciberio de integración, que ya esté en el ciberio de integration, etcétera. Una vez que cumpla todos esos pasos, ya se puede considerar hecha. Entonces, esto es un ciclo. Una vez que terminas tu desarrollo local, lo pasamos a un servidor que le llamamos nosotros de integración, que es un servidor muy similar al ambiente de producción, ¿sí? Porque es clásico el hecho de que, ah, ¿sabes qué? Es que funciona en mi máquina. Pues sí, pero acá no funciona. Pues no sé, pero mi máquina sí funciona. No le vamos a dar la máquina, nuestra máquina al cliente, ¿no? Entonces, hay que probarlo en un servidor que tenga ese ambiente como lo tiene producción. Y esto le llamamos integración, pero es un ambiente inestable por definición, porque en ese ambiente todos los developers están merceando sus features y los están probando. Entonces, es un ambiente inestable, ¿sí? Ahí no le vamos a mostrar el feature al cliente. Una vez que está funcionando ahí, lo pasamos al servidor de staging, pero esto se hace automático a través de un continuous integration y un continuous deployment, que no es otra cosa más que crear un pull request y que un servidor corra las pruebas de manera automática y si pasan, se hace un deployment automático de staging. Pero, tenemos que tener un proceso de verificación del código, que nosotros somos muy estrictos en este sentido, de que tiene que tener una aprobación por otro teammate, por otro developer de tu equipo. Tienen que pasar todas las pruebas automáticas y por ahí tenemos una herramienta que utilizamos que se llama Code Climate, que no es otra cosa más que un Code Review automático. Te dice, ¿sabes qué? Aquí estás agregando complejidad, aquí estás agregando un bug, esto agrega un SQL Injection error, no sé. Entonces, te analiza el código de manera automática y te da un score, una calificación. Entonces, si Code Climate dice adelante, pues también va para adelante. Entonces, una vez que está en staging, ahí es donde se lo mostramos al cliente, ahí es donde lo ve y dice, ¿sabes qué? Sí me gusta o ¿sabes qué? No, no es lo que yo esperaba. Si pasa, pues bueno, se va a producción, obviamente a través del Continuous Integration y si no se regresa, se redefine la historia y esto es un ciclo. Y una vez que está en producción, pues bueno, es mantenimiento nada más. Y así salen blogs, si salen cosas que hay que detallar, pues bueno, se hace una nueva historia. Por ahí, la persona que dijo procesos, ¿está bien? ¿todo bien? Sí, perfecto. Ok, un poquito de la cultura, pues bueno, ya les dije que tenemos el Lean Startup, el People Development Mindset, Passionate Partnerships y Geek Out. ¿Qué es esto? Geek Out es una onda que traemos que más allá de lo geek, que por definición un developer dicen que es geek y que es introvertido, que yo no creo en eso, pero bueno, es que demuestres tus pasiones y que más allá de que las diferentes pasiones de las personas nos dividan, por ejemplo, a los que les gusta el fútbol y a los que les gustan los videojuegos, que no se llevan, no creemos en eso, sino al contrario, ¿no? O sea, que demuestres tu pasión y que todos convivamos con esas diferentes ideologías y diferentes pasiones, ¿no? Porque está bien padre porque en la empresa tenemos gente que le gusta, que ha hecho maratones, que le gusta el ciclismo de montaña, crossfiteros, gente que le gusta cocinar, gente que es blogger en YouTube, entonces, a la gente que le gusta cocinar, pues se la pasa cocinando para nosotros, entonces, más allá de decirle, no, pues vete a hacer tus cositas ahí en tu casa, mejor entrale acá y todos te criticamos, entonces, pues de eso se trata, de compartir un poquito de todo, un poquito de lo nuestro con el equipo. Pero, más allá de la convivencia, si resulta que a mí me encanta, no sé, el ciclismo de montaña, por ejemplo, y hay un proyecto que trata del ciclismo de montaña, pues bueno, entonces, vamos a asignar a las personas que les apasiona el ciclismo de montaña. aunque hay otra persona que técnicamente no cubra, que técnicamente tenga mejor match en los skills, pero posiblemente no le gusta el ciclismo, sabemos que la persona que le apasiona el ciclismo va a hacer un mejor trabajo ahí, por la simple pasión, ¿sí? porque es afín a ese proyecto. Entonces, también va más allá del geek out, sino nada más en la convivencia. Y bueno, pues obviamente nos interesa también que crezcamos juntos, tenemos programas de mentorship, en donde los ayudamos a crecer, tenemos el career path, tenemos un proyecto que le llamamos innovation time, que básicamente les damos cada semana tres, cuatro horas para que trabajen en lo que ustedes quieran, si quieren leer, si quieren practicar nuevas tecnologías, si quieren desarrollar su propio producto, si quieren trabajar en equipo y hacer algo medio loco, o si en el proyecto no han tenido tiempo para hacer o experimentar algo, adelante, se trata de innovar, se trata de que es un espacio para ustedes. Los mejores productos han salido así, por ejemplo, Google, Gmail salió de un sistema similar. Entonces, pues nosotros no somos Google, pero tenemos innovation time. Y bueno, tenemos programas de trainees, queremos también nosotros regresar un poquito a la comunidad, hablando de comunidades en Colima, que tenemos web de talks, que por ahí esponsoreamos. Nos interesa también regresar a la comunidad, no solo pedir gente con experiencia, sino también ayudarles a generar experiencia. ¿Por qué? Porque está medio ilógico pedir gente con experiencia y no les damos oportunidad, pues está ya me van a guardar aquí como alpeje, así que me voy bien rápido. Entonces, cada año aceptamos trainees, los ayudamos a crecer. Entonces, para regresar un poquito a la comunidad, tenemos el All Hands Meeting, Monthly Gatherings, somos súper transparentes, cada seis meses damos un estatus de la compañía, cómo van las finanzas, cómo van los proyectos, cuáles son los planes, para que todos estén enterados hacia dónde va la empresa, dónde estamos, qué hicimos mal, tenemos retrospectivas de equipo, entonces decimos, ¿sabes qué? A mí no me gusta cómo fulanito me ve, ya vamos con fulanito, le decimos, oye, por lo menos dale un besito o algo, o sea, se trata de mejorar. Ah, y, déjale, sigo. Pues parte de nuestra cultura, todos somos barbones, como les decía, tenemos Monthly Gatherings, de repente nos vamos al cine, tenemos pastelazos, ahí me tocó a mí, gente que le apasionan los videojuegos, que comparte con nosotros, por ahí el aniversario, el octavo aniversario de la compañía, ya tenemos ocho años, se hizo una pool party al final, sí, tenemos mesa de ping pong, aunque suene medio trillado, y, pues, sponsoríamos eventos, pues esto es un evento local, que es un web de talk, este, también hacemos bootcamps, tenemos comedor, tenemos ahí una cocinera, este, la comida, pues es gratis, y, pues, es de libre uso, si te quieres quedar a comer ahí, está bien, si quieres echarte tres platos de pozole, adelante, no hay ningún problema, y, este, pues prácticamente es todo, tenemos vacantes abiertas, estamos ahí afuera, si les interesa, pues ahí estamos, y espero que no los haya aburrido como alpeje. gracias. Gracias.